Primer Consejo Municipal del año 2023, desearles a cada uno de ustedes, concejales, concejalas, secretaria municipal, directores y directoras presentes, y aquellos que nos acompañan siempre en estos consejos, a nombre de la Administración, mejores deseos de realización personal, profesional, familiar, para cada uno de ustedes, que el 2023 sea un mejor año que el 2022, partió con todo, como siempre, pero de verdad, en lo personal, familiar, profesional, les deseamos lo mejor, buena salud, buen billuyo, como se dice también, y evidentemente que sea un mejor 2023 para nuestra querida ciudad, que es lo que deseamos todas y deseamos todos. Tenemos asistencia completa hoy día al Consejo Municipal, nos acompaña todos los concejales de cuerpo presente, salvo el concejal Morales, que está autorizado para sesionar por encontrarse en el extranjero de forma tecnológica, y vamos a dar, por tanto, iniciado esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal de 4 de enero de 2023. Es un punto único de tabla, el punto guarda relación, compartir, conversar, informar, discutir, acordar, un conjunto de acciones derivadas del término del contrato suministro, provisión de material pirotécnico y ejecución del espectáculo de fuegos de artificio, año nuevo en el mar, periodo 2022-2023-2024, Valparaíso Chile. Evidentemente, este punto en tabla, único de este primer consejo extraordinario del año 2023, tiene como evidente justificación la no realización del tradicional espectáculo de fuegos artificiales en nuestra ciudad, el 1º de enero del año 2023, es decir, hace un par de días atrás. Es un hecho que evidentemente generó una conmoción y un malestar generalizado en nuestra ciudad. El espectáculo de fuegos artificiales constituye una tradición de Valparaíso, es parte del patrimonio de nuestra ciudad, entendiendo patrimonio en un sentido amplio. Es una fiesta que, independiente del lugar donde uno se encuentra en la ciudad, es una fiesta a cero abierto, democrática, popular, abierta, ciudadana, en fin, como le quieran llamar, que nos une a todas y a todos en un par de minutos del inicio del 1º de enero, que, como les decía, constituye una de las más lindas tradiciones que tiene nuestra ciudad y que, evidentemente, constituye un momento festivo, familiar, pero también genera una oportunidad inigualable de activación económica a Valparaíso, al turismo, al comercio. Por tanto, la no realización de esta fiesta genera los efectos que sabemos en la ciudad, pero también en la actividad económica de Valparaíso, vinculada a los hostales, a los hoteles, al comercio diurno, al comercio nocturno, a los restaurantes, a los guías, a las hostales, a los lancheros, a las asociaciones gremiales de distinto signo con las que hemos estado conversando en estos últimos días. Por tanto, evidentemente, es un hecho el que no se haya podido lanzar los fuegos artificiales, además en las circunstancias conocidas por todas y por todos en los días anteriores, claramente es un hecho grave y que merece un tiempo de nuestra... o sea, que merece un consejo como el que pensamos que era importante convocar el día de hoy para poder conversar y analizar distintos cursos de acción. Nosotros queremos hacer una... contarles un poco cómo vemos el escenario que se abre posteriormente a la no realización de los fuegos. Hay un escenario desde nuestra perspectiva jurídico, tanto en dimensión judicial como administrativa. Nos interesa contarles eso, también contarles en qué hemos estado estos días conversando con los gremios y compartir el ejercicio de estas acciones y evidentemente escuchar los análisis y propuestas que los mismos concejales, ustedes como consejo, nos puedan en este punto, evidentemente, realizar. Nosotros insistimos en dos ideas, para después dar paso al jurídico. Insistimos en dos ideas muy claras. La suspensión del espectáculo de fuegos artificiales en la Comuna del Paraíso es un hecho que es completamente imputable a el proveedor que vía licitación, una licitación de la que tomó parte este Consejo Municipal, al que adjudicamos con el voto mayoritario de los sentados en esta mesa el día 23 de septiembre, la realización del espectáculo de fuegos artificiales del año 2022, 23 y 24. Una responsabilidad, evidentemente, del proveedor que a nuestro juicio, a partir de la revisión que hemos hecho de cada uno de los antecedentes, defraudó al municipio y con ello defraudó a la ciudad. No se trata de cualquier licitación, es una licitación que genera el impacto que todos conocemos. por eso la defraudación que este proveedor realiza es de marca mayor. Y es la misma defraudación que también vivieron municipios cercanos como todos conocemos. El proceso licitatorio, como ustedes bien saben, comenzó en abril de este... Con las consultas al mercado del año 2022 y se realizó de forma intachable durante todo el año 2023, hasta terminar en la adjudicación que realizamos el día 23 de septiembre. Los contenidos, las cláusulas, los documentos presentados por parte del proveedor y las acciones ejercidas por parte del municipio en el marco de la licitación son públicas, son transparentes y pueden ser solicitadas, demandadas a su vista por cualquier ciudadano y ciudadana. Todo es completamente transparente, nosotros al menos no tenemos absolutamente nada que esconder. Y por tanto, pensamos que siendo la responsabilidad principalmente de este proveedor, hay una serie de acciones administrativas y judiciales que nos parece prudente ejercer, pero que nos parecía importante compartir como administración con este Consejo Municipal. Esta suspensión tiene una segunda dimensión que yo diría que es una dimensión nacional porque es una suspensión que no solamente involucró a la ciudad de Valparaíso, sino que involucró a todas las ciudades que tomaron la decisión de realizar un espectáculo de las características como el que íbamos a realizar en Valparaíso. Quiero comentarles de que hemos testeado al menos la realización de un número importante de procesos licitatorios de otros municipios donde al menos seis de esos procesos licitatorios llegaron a Puerto con la contratación de los servicios de un sinnúmero de proveedores. Los municipios involucrados son los de Valparaíso, evidentemente, la Comuna Hermana de Viña del Mar, la Comuna de Los Vilos, Iquique, Pichilemu y Empedrado, que son las comunas que vía licitación, al igual que nosotros, adjudicaron a distintos proveedores, no solamente al proveedor al que nosotros adjudicamos, el espectáculo de fuegos artificiales. Bueno, quiero señalar que ninguna de estas empresas, perdón, ninguna de estos municipios pudieron realizar su espectáculo. O sea, no fue solo un tema puntual de Valparaíso, sino que fue un problema que escaló también a una dimensión nacional. Por tanto, no tiene que ver solo con lo que se hizo, no se hizo en Valparaíso, sino que con un escenario que escaló a nivel nacional. De hecho, además de estar coordinado permanentemente con la alcaldesa de Viña del Mar para todas las gestiones que se intentaron hacer entre los meses de noviembre y diciembre, estuve también coordinado y en comunicación con el alcalde de Los Vilos, a quien no tengo el gusto personal de conocer, que también se encontraba en la misma situación a la que hago mención. Y un tercer y último punto, evidentemente, en este escenario tremendamente dañino para Valparaíso, tremendamente lamentable para nuestra ciudad, hay también otras entidades y otras instituciones involucradas. Está involucrado el gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, con un determinado rol, evidentemente la responsabilidad primaria, por eso participando de eso, es del proveedor, pero también el gobierno a través del Ministerio de la Defensa y la Ministra de Defensa tomaron parte de estos hechos en los últimos días, a partir de todo lo que tuvo lugar, la Ministra hizo una serie de afirmaciones respecto a el comportamiento de los municipios de Viña del Mar y Valparaíso, por una parte. Por otra parte, también hay otra institución que además tenía una responsabilidad muy relevante, que era la Dirección General de Movilización Nacional, que es una entidad que está dirigida por el Ejército de Chile, a cargo del Ministerio de Defensa, que cumplió también un rol determinante en todos los sucedidos, es la institución que está llamada a autorizar o no a realización de estos espectáculos, el uso de fuego artificial, pero además es la institución llamada a fiscalizar que los proveedores independientes, independientes si tienen licitación o no con los municipios, cumplan con las obligaciones legales que tienen. Por ejemplo, no es responsabilidad de los municipios, sí de la DGMN, el fiscalizar de que si un proveedor tenía que destruir algún material, lo hiciera, que fue otra de las discusiones que se dieron. También quiero decir que no en un rol institucional ni con un deber de actuación, sino que también haciendo gestiones políticas, en distintos momentos tomaron parte parlamentarios de la zona de distintos colores políticos, tanto de derecha como de gobierno, incluso mandando cartas, apoyando gestiones, etc. Parlamentarios que participaron en discusiones vinculadas a... en conversaciones incluso con la Dirección General de Movilización Nacional. Es decir, son varios los actores que se involucraron en estos hechos. Claramente, la preocupación principal nuestra es hoy, a partir de esto, ejercer las acciones que por ley nos corresponden para defender los intereses de la ciudad y del municipio, pero trabajar evidentemente con el turismo y con los actores económicos de la ciudad, que son, en general, pequeñísimos empresarios o emprendedores que se vieron gravemente afectados por la suspensión del espectáculo porque evidentemente no pudieron tener el año nuevo para el cual se habían preparado con tanto ahínco. Y como les decía, esa es nuestra preocupación hoy día y por eso estamos trabajando con ellos para abordar la situación en lo general, pero en lo particular por cada grupo o persona afectada. Querría ahora, si me permiten, poder darle paso al Director de Asesoría Jurídica, Nicolás Guzmán, para que pueda informar, poner en conocimiento me interesa también en alguno de esos puntos, proponer al Consejo Municipal la confección o la realización de un acuerdo, particularmente lo que tiene que ver con la esfera administrativa, respecto a qué acciones va a ejercer el municipio frente a la situación que tuvo lugar con los fuegos artificiales, en particular en lo que respecta al proveedor. Nicolás va a intervenir, va a hacerles una detallada exposición de todas las dimensiones administrativas y judiciales que tiene el escenario que se abrió con la no realización de los fuegos artificiales y posteriormente le voy a conceder la palabra para que cada quien pueda expresar su posición, su mirada sobre lo que ha tenido lugar en nuestra ciudad. Muchas gracias. Nicolás, por favor. Buenas tardes, alcalde del Consejo Municipal, a todos los funcionarios y funcionarias presentes. Tal como ha señalado el alcalde y relacionado con el punto único de citación a esta primera sesión extraordinaria del año 2023, me corresponde informar las acciones administrativas y judiciales que ejercerá el municipio a partir de este incumplimiento del proveedor en el contrato de suministro por visión de material pirotécnico y ejecución de espectáculos de fuego de artificio año nuevo en el mar para los periodos 2022-2023, 2023-2024 y 2024 al 1 de enero de 2025. La primera medida, y es natural, producto de que este es un incumplimiento grave, es la terminación anticipada del contrato. Este es un contrato que, como acabo de señalar, comprende varios periodos desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 1 de enero del año 2025 y corresponde entonces poner término anticipado a este contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del mismo. Este término anticipado tiene un procedimiento administrativo particular, corresponde a la unidad técnica del contrato, que es la Dirección de Desarrollo Económico, preparar un informe detallando específicamente cuáles fueron estos incumplimientos. Naturalmente, el incumplimiento más grave es no haber realizado el espectáculo pirotécnico de los días 31 de diciembre de 2022, 1 de enero del año 2023, pero también existen otros incumplimientos, por ejemplo, el no haber realizado el lanzamiento de material pirotécnico el día 29 de diciembre, en el que se denomina el ensayo, la previa de los fuegos artificiales donde se realizan este punto de prensa y se prueban estos elementos pirotécnicos. Esas causales de incumplimiento, como les decía, las tiene que señalar la unidad técnica, la Dirección de Desarrollo Económico, en un informe que remite a la Dirección de Asesoría Jurídica para luego iniciar un procedimiento de término anticipado a este contrato donde se le da la oportunidad al contratista de efectuar sus descargos en un plazo determinado para aquello y ponderado dicho antecedente, se procede, si así se estima, a este término anticipado. Conjuntamente con ello, el decreto que disponga, si así se estima, el término anticipado del contrato, va a disponer también a ser efectiva la boleta de garantía de fiel cumplimiento de este contrato, que es uno de los mecanismos que tiende a asegurar el correcto cumplimiento, la correcta ejecución de las obligaciones que derivan de este contrato, al haber un incumplimiento grave de las obligaciones del mismo, corresponde entonces a ser efectiva la boleta de garantía en este decreto alcaldicio. Y otra medida administrativa que también corresponde que, y ya está trabajando en ello la unidad técnica, es hacer efectivas las multas que traen aparejadas las bases administrativas del contrato, multas que van entre un 5 y un 20%, ese es el tope de aplicación de multas del valor del contrato. Para ser efectivas las multas, las bases administrativas contemplan un procedimiento específico, supone poner en conocimiento del proveedor los incumplimientos por los cuales se harán eventualmente efectivas las multas, el proveedor efectúa sus descargos y luego estas multas se aplican. Al aplicar las multas se le va a dar un plazo al proveedor para que pueda pagar voluntariamente y si no lo hace, como aquí no ha ocurrido pago alguno por parte del municipio, al proveedor ya que el servicio no está prestado, y por lo tanto no podemos hacer efectivas las multas de eventuales estados de pago, vamos a tener que cobrar las multas de manera judicial, judicialmente vamos a tener que hacer efectivo eso. Eso en el plano administrativo, alcalde, no sé si usted quiere, ¿se le ha pasado? Sí, no. Bien, eso en el plano administrativo. Luego en el plano judicial nosotros tenemos que distinguir dos aristas o dos vertientes, la primera es en sede civil vamos a ejercer una acción de indemnización de perjuicios por incumplimiento de contratos en materia o en sede de responsabilidad civil contractual por los daños civiles ejercidos producto de este incumplimiento, tanto en materia o en el ámbito de daño emergente, como también respecto del daño moral que ha causado esto al municipio y a la ciudad en general. Estamos recopilando todos los antecedentes necesarios para poder cuantificar los daños ocasionados por este proveedor y de tal manera de poder ejercer esta acción de indemnización de perjuicios, como bien decía, ante tribunales ordinarios en el ámbito civil. Y también vamos a ejercer, vamos a interponer una querella criminal por el delito de estafa previsto y sancionado en el artículo 473 del Código Penal contra quien resulte responsable. No vamos a interponer esta querella contra una persona determinada, producto que el proveedor es una unión temporal de proveedores que está compuesto por dos sociedades que se unieron para efectos de postular a esta licitación. Por lo tanto, esperamos que producto de la investigación que puede ejercer el Ministerio Público derivada de la interposición de esta querella, se puedan determinar quién o quiénes fueron los responsables de la comisión de este delito de estafa, sin perjuicio de alguna otra calificación jurídica que pueda determinar el Ministerio Público derivada de la investigación criminal que nosotros vamos a solicitar producto de esta acción. Y en este respecto, también debemos tener presente que el número 28 de las bases administrativas contemplaban un pacto de integridad. ¿Y por qué hago referencia a este pacto de integridad? Porque justamente el incumplimiento de este pacto de integridad es lo que, en opinión nuestra, configuraría este tipo penal. En particular, el oferente se obligó a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. El contratista en ese sentido suscribió anexos constitutivos de declaraciones en las cuales se comprometía a cumplir con todos los requisitos técnicos de las bases técnicas y administrativas de la licitación, en particular aquellos derivados de la certificación del material pirotécnico, requisitos impuestos por la ley de control de armas y su reglamento complementario, cuestión que evidentemente no cumplió. Además, el oferente se obligó a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia durante el proceso licitatorio. Se obligó y manifestó garantizar y aceptar que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. Se obligó y aceptó a asumir las consecuencias y sanciones previstas en las bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. Reconoció y declaró que la oferta presentada en el proceso licitatorio era una propuesta seria, con información fidedigna, lo cual directamente no ocurrió, y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguraran la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidades ofertadas. Y el oferente se obligó a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas, bien digo, sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores, agentes y en general, toda la persona con que este o esto se relaciona en directo e indirectamente, en virtud o como efecto de la licitación, incluidos subcontradistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. Son todas estas normas establecidas en el número 28 de la base administrativa denominada Pacto de Integridad, adicionalmente a la suscripción de los anexos que constituyen declaraciones de cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la licitación, así como del evidente incumplimiento grave a obligaciones esenciales derivadas de esta licitación, que nos hacen, por un lado, tomar esta medida administrativa de término anticipado al contrato, imponer una vez que se afine el procedimiento las multas que procedan al efecto, hacer efectiva la boleta garantía de fiel cumplimiento y ejercer acciones civiles de indemnización de perjuicio, así como acciones penales, en particular una querella criminal por estafa, producto de esta defraudación que causó un gran perjuicio tanto al municipio como a la comuna en general, al alcalde. Muchas gracias, Nicolás, por el completísimo informe del conjunto de acciones que vamos a ejercer en las próximas horas y que requerían evidentemente ser puestas en conocimiento del Consejo para su revisión y evidentemente para su opinión. Así que vamos ahora, por tanto, a ingresar al momento que les señalé. Vamos a, antes de seguir avanzando, abrir la palabra a aquellos concejales y concejalas que quieran realizar una intervención sobre estos hechos. La palabra está a disposición de ustedes. Concejal Antunucci y concejala Zulena Araya. Gracias. Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos siguen por redes sociales. Primero decir que fue trágico para nuestra ciudad el hecho de que no haya habido fuego artificial y como lo dijo el director judíico, hubo una defraudación, un engaño de la empresa, pero también hay responsabilidades compartidas. Todo lo que informó el director jurídico me parece bien que hay que hacer todas estas acciones, sin embargo, dentro de todo lo que mencionó hay una acción que no se nombró y que debería estar. Se deberían instruir sumarios administrativos internos. ¿Qué responsabilidad tuvo la unidad técnica que debía supervisar la ejecución del contrato? Aquí hay una comisión evaluadora compuesta por el administrador municipal, el director jurídico y el director de desarrollo económico y de cooperación internacional. Esta es la comisión evaluadora y la unidad técnica, en consecuencia, es el desarrollo económico y cooperación internacional. Quien está a cargo es Adriana Saavedra Fuentes. Me parece bien todo lo que se dijo antes, sin embargo, no hay un mea culpa de la municipalidad. Aquí se está culpando solamente a la empresa, lo que me parece correcto, pero me parece incorrecto que no se asuman las responsabilidades municipales que hay. Porque debería haber habido una inspección, una fiscalización por parte de la municipalidad y no hacer cosas improvisadas encima, enviando el día 6 de diciembre una carta de auxilio prácticamente para que se hicieran los fuegos artificiales, cosa que lo más probable era que no se hicieran, ya que los fuegos artificiales estaban vencidos y debían haber sido destruidos en marzo del 2022. Por lo tanto, hay una responsabilidad compartida y se deberían... Yo solicito que se instruya sumarios administrativos internos dentro de la municipalidad. Gracias, Presidente. Gracias, Consejala. Consejala Zuliana Araya. Buenas tardes, Consejales, Presidentes, Directoras, Consejala que habló antes que yo, ella es de la Comisión de Turismo, yo creo que, Consejala, disculpe, usted tiene que haber visto una comisión con la gente, con la gente de la municipalidad que estaba ahí como fiscalizadora o tenían que ver con esto, ese tenía que haber visto una comisión con la gente de la municipalidad que estaba ahí como fiscalizadora o tenía que haber visto una comisión de la municipalidad. Porque, miren, me puede enseñar a hablar, consejala, con todo respeto. Bueno, pero, pero, para ver, porque esto ya se vino en... Desde el 6 de diciembre, ustedes supieron al presidente que había problemas con los juegos, al que se había presentado una carta a Santiago a la ministra. Entonces, si se habló esto antes en los periódicos, todo, una alarma a nivel regional, nacional, pero escúcheme, consejala, a nivel internacional, usted tiene que haberle hecho una comisión y también preguntar quién está a cargo de estos eventos que se iban a causar ahora el 31 de diciembre, los juegos. Y lo otro, presidente, las empresas tienen muchos errores, no vio los establecimientos de hoteles, restaurantes, y estar, y todos, y la gente que estaba ya comprometida con los, los, la gente de, disculpe, pero, que estaban comprometidas a trabajar en los restaurantes, en los hoteles, quedaron sin trabajo, bajo la responsabilidad, el de la empresa. Y lo otro que yo, el 30, el 30, escuché cuando habló la alcaldesa de Viñade del Mar, escuché un periodista que le hablaba a la alcaldesa, por qué sabía el diputado Celi antes de los alcaldes, por qué sabía él, por qué, porque el marino o abrigué con la empresa, por qué nos lo dijo la empresa o el marino, lo que pasaba en Valparaíso, de los juegos, eso perjudicó mucha gente, los turistas, gente que trabaja y que tenía comprado todo. Entonces, yo no entiendo si por qué la derecha sabía antes de los alcaldes que estaban malos en estos juegos, por qué no hablaron con los alcaldes, por qué se refirieron a los medios de comunicación. Yo creo que todavía están como bravos porque perdieron en los municipios, perdieron en los gobiernos y no hayan que hacer, están apretados y perjudican a la gente que necesitan hoy día, que ellos hablan, que las personas no hay trabajo, hay que ayudarlas y se refieren a todo. Pero esto, yo creo que para la foto nomás, mire que lo que pasó en Viña, tanta gente, se quemó, no hay, no vi senadores, diputados, porque no se sucia los zapatos que tenían que estar con la gente más necesitada. Yo no entiendo qué pasa con la política hoy en día, que Valparaíso ha pasado con tantas cosas, mire, de 2014 pasamos de todo y seguimos pasando. Y le pido al gobierno que se preocupe también de Valparaíso, no es Santiago, todas las porteñas y parteñas también las necesitamos. Gracias a Dios que tenemos un alcalde, concejalas, concejales, que estamos trabajando para la ciudad porteño y porteñas. Ahí, como les digo yo, hay que ser guerrero, pero me da impotencia, porque la empresa no se ha refirido al tema. Entonces, hay que luchar y poner estas demandas luego, no dejarlas pasar, no hablar ahora acá nomás, hay que hacerlas luego, director jurídico, no podemos dejar pasar esto, porque lo van a seguir pasando y lo están pasando a llevar. Yo tengo impotencia, ¿verdad? Porque nunca había pasado esto. Y ahora, mire, los hoteles, restaurantes, están, y gente que tenía arrendado sus lugares, tenían que haber entregado la plata, todo, pero así es la circunstancia, hay que seguir luchando y todos estemos ahí, no hay que ver los colores políticos, dirunciar lo que sucedió en Valparaíso. Eso no puede ocurrir de nuevo. Gracias, presidente. Gracias, concejala. La concejala Llorente, concejala Iturreta. Ahí sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. También desearles un feliz año, que ojalá este año lo escribamos con una letra bonita, sin borrones, ocupando lo menos posible el corrector. Y creo que este es un... justamente lo que hoy día estamos viviendo, es un comienzo, porque creo que aquí hay... Esto fue como una bomba, una bomba que estalló en nuestro puerto y que dañó a mucha gente. Ya no me voy a referir a lo que hoy día nuestro alcalde nos ha mencionado, que ha sido todo el proceso como se hizo, pero puedo sacar algunas conclusiones. Creo que hemos sido estafados. También nosotros, porque también aprobamos y somos parte de este consejo, somos parte de una municipalidad, sin ser funcionarios, pero somos parte de esto. Ya hemos sido estafados y creo que nosotros hoy día las acciones legales que se tengan que hacer, se tienen que hacer. Me llaman la atención varias cosas. No sé, de repente siento que acá no hubo toda la intención para poder abrir este tema y poder lograr acertos fuegos. Yo creo que sí se podrían haber logrado. Yo con mucho optimismo, en la demora que hubo, en la demora que hubo, desde el Ministerio de Defensa, a cargo de la Ministra de Defensa, que creo que tendría que haber sido también una de las personas, que tendría que haberse movido mucho más en esto. Incluso haber estado presente en la prueba de los fuegos. porque la Dirección General de Movilizaciones Nacional es un organismo que pertenece al Ministerio de Defensa y que es un órgano pequeño que es el que realiza los fuegos. Yo creo que eso mancunadamente deberían de haber estado trabajando en pos de poder lograr, aunque sea haber tirado, porque sí había fuegos que estaban rotulados con vencimiento del 2025. Lo que se solicitó desde el municipio fue justamente el cambio de reglamento, que es este país, es el único país que tiene un reglamento de dos años de vencimiento de los fuegos. O sea, acá nosotros votamos los fuegos no vencidos. Y eso también es costo. Por un lado eso, me llama la atención eso. Yo pensé que realmente si nos habían hecho esperar hasta el día anterior al año nuevo, yo pensé que sí se iban a lanzar los fuegos que estaban en buenas condiciones, porque estaban en buenas condiciones. Y se había modificado el reglamento. Eso por un lado. Por otro lado, hoy día lo que tenemos que atender, por un lado, son las acciones legales, que creo que en eso tenemos que ser súper rigurosos. El proveedor no ha salido a hablar nada, absolutamente nada. Tener una información que terminemos con los fake news, porque aquí se ha dicho de todo. Se ha dicho que los fuegos los fue a comprar el alcalde con el administrador. Y se los vendieron vencidos. O sea, claro, a lo mejor, no sé si algún concejal acompañó al alcalde con el administrador a comprar los fuegos. Entonces, creo que ojalá seamos nosotros portadores de una verdad. Y cuando veamos personas que realmente están hablando y culpando no sé a quién, bueno, seamos capaces también de defender, porque esto también es parte. Nosotros somos, como partí diciendo, hemos sido estafados. Y lo otro, preocuparnos, por un lado, las acciones legales, por otro lado, yo creo que lo que hoy día tenemos que pensar es cómo avanzamos y cómo apoyamos a toda esa gente que tuvo una pérdida, pero de proporciones. De verdad, la gente hizo una inversión. Además, aquí hay un daño tanto económico como también emocional, porque todos esperábamos un lindo año nuevo con fuego artificial. Hemos vivido ya tanta, tanta miseria en este último tiempo, por todas las razones que se han dado, pero que tenemos que seguir avanzando. Y en eso yo quiero, a ver, respaldar un poco lo que dijo Zuliana. Yo no pienso como mi colega, que esto viene arreglado. Yo creo que sí, aquí también hay una responsabilidad en eso. Porque a mí me han preguntado, me han preguntado personas del comercio si se iba a hacer alguna comisión de turismo. Yo lo que les dije es que hablaran con la concejala a cargo de turismo, Marianela Antonucci, para que se pudiera realizar. Porque yo creo que desde todos los frentes tenemos que hoy día respaldar el daño económico que se ha producido en la ciudad, donde hay empresarios, mini empresarios, son empresarios pequeñitos, que con mucho esfuerzo logran poder hacer una inversión para poder recuperar el daño que se ha hecho durante todo este tiempo, desde la pandemia, por no poder tener un comercio estable. Entonces, creo que esas dos cosas son súper importantes. Por un lado el tema legal y por otro lado, creo que, y colega, yo le pido que de verdad haga una comisión porque de ahí pueden salir muchas nuevas ideas para respaldar al comercio y al turismo en especial. El turismo realmente es uno de los elementos más importantes para la reactivación económica. Entonces, creo que acá tenemos que hacerlo esto entre todos y terminar con que hoy día tenemos un problema que tenemos que solucionarlo todos y respaldando al municipio. Yo creo que hay que partir primero en eso, en cómo podemos reparar y luego también buscar cuáles son las acciones legales que se van a hacer en las instituciones que corresponda. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, concejala. Está el concejal Iturrieta, luego la concejala Sánchez. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Saludar a las personas que nos están viendo vía telemática. Y decir varias cosas. No voy a repetir todo lo que ya se ha dicho, pero sí quiero mencionar que he hecho de menos la nula autocrítica por parte del municipio, específicamente por parte del señor alcalde. Lamento que se haya parado. Pero creo que aquí hay responsabilidades compartidas. No hay que echarle la culpa ni al Ministerio de Defensa, ni a la ministra, ni a nadie, porque ellos no hicieron las bases, no hicieron las bases administrativas ni las bases técnicas. En las bases administrativas y en las bases técnicas que nosotros recibimos siempre se habló de importación e internación. Por lo tanto, cuando nosotros aprobamos, yo entendí que estábamos aprobando algo nuevo. Y hoy día me siento defraudado y estafado por esta empresa. Claramente. Pero hay culpa de nuestro municipio. Porque era una unidad técnica. Y esa unidad técnica tenía el deber de hacerle un seguimiento una vez que nosotros aprobamos. Una vez que nosotros aprobamos, la unidad técnica tenía que haberle hecho el seguimiento si había importación, si habían pagos de derechos aduaneros, si había una situación correspondiente. ¿Cómo se ha hecho? Siempre, si esto no es novedad. Por lo tanto, creo que aquí hay una falla del municipio que yo pido, señor alcalde, que se haga una investigación porque no es posible que se le esté echando la culpa a otras personas cuando para mí hay dos culpables. La empresa que no estafó, y estoy totalmente de acuerdo con las medidas que se van a tomar administrativa y judicialmente, pero también tenemos una responsabilidad en el municipio. Y es más, el director nacional de la DGMN en una entrevista del diario Mercurio el 27 de diciembre, él dice que le advirtió a la empresa en diciembre del año pasado, que esos juegos estaban vencidos y que tenían dos opciones. La primera, destruirlo y la segunda, exportarlo a otro país que los pudieran ocupar. Pero que en ningún caso se iban a ocupar en Chile. Esa entrevista está y está hecha por el director. Y para seguir, digamos, en el contrato que usted firma, señor alcalde, usted nombra la unidad técnica designada para la ejecución del servicio es la económica y cooperación internacional de la municipalidad para eso. Sacó a la persona que ha estado por una cierta cantidad porque, no lo sé, pero está acá y aquí en ningún lugar dice que los juegos artificiales estaban ya en el país. Siempre, y sigo diciendo, siempre yo entiendo que hablamos de importación e internación al país y que los derechos aduaneros los pagaba la empresa. Y finalmente, alcalde, creo que todo lo que está y lo que dijo el jurídico están en las bases administrativas que salieron publicadas el 15 de julio y en las bases técnicas que también están publicadas y que también están y que ahí dicen claramente cuáles son las obligaciones del municipio. Pero, extrañamente, y aquí también quiero pedirle a usted su mea culpa porque, o no sabía, quiero pensarlo así, que el día 11 de noviembre usted modifique y rectifique el decreto alcaldicio 31-21 y le rebaja la garantía al 5% a esta empresa. Entonces, no entiendo. La verdad que para mí hoy día y de acuerdo a lo que dicen las bases administrativas debería aplicársele el 20% como multa general porque creo que se han burlado de la ciudad y se han burlado de este consejo. Creo que no debemos permitir que otras empresas vuelvan a caer en lo mismo que cayó esta empresa que, lamentablemente, nos engañó, nos estafó y hubo claramente un daño grandísimo a la ciudad. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejala Carla Sánchez. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos y a todas las que nos siguen de manera telemática y a los presentes. Me voy a referir a los fuegos artificiales más cerca. La suspensión obligada de los fuegos artificiales trajo una serie de problemas a la comuna, como por ejemplo, desincentivó el turismo comprometido en las fechas de fin de año, cayendo en las reservas hoteleras en más de 45%. La molestia de las vecinas y los vecinos quienes tenían expectativas sobre el show pirotécnico. El comercio local bajó sus ventas y no hablo del retail, sino también de la vecina, el vecino que tenían arrendado un balcón, la dueña de casa que sostiene a la familia con una mini pyme, bajando los puestos de trabajo e ingresos que generaban expectativas económicas a puertas de un año que creo yo va a ser más complicado a nivel mundial en medio de una crisis económica. Junto a ello, aumentó el comercio ilegal de fuegos artificiales. Muchos vecinos y vecinas quienes al ver que no habrían fuegos masivos decidieron comprar y lanzar en los cerros con el posterior peligro que eso conlleva, donde la fiscalización es poca o nula. No sé qué es peor, porque en el cerro la situación se descontroló generando sustos en animales, niños y neurodiversidades. Siento que la suspensión de esta actividad a dos días de finalizar el año provocó un perjuicio tremendo a la comuna. No es posible que el oferente haya ocultado información sobre los productos pirotécnicos ofrecidos. Tampoco me parece que las pruebas se hayan dilatado tanto, que la respuesta no haya dado tiempo de reacción prudente al municipio, sino también a las vecinas y vecinos de nuestro Valparaíso. Mínimo buscar una reparación judicial para que este tipo de situaciones no puedan suceder nuevamente. Y por lo mismo eso es grave porque algo está pasando y se escapa a las políticas gubernamentales que son insuficientes en estos casos, ya que no están fiscalizando lo que es propio de su gestión y no le compete a las municipalidades. Así como solicitan fiscalizar al municipio dado que los fuegos artificiales fomentan el turismo, ¿no era acaso prudente tener una comisión de turismo que viera ese tema, ya que el rol de concejal es fiscalizar? ¿Tuvimos comisión de turismo el año pasado? Digo sobre el tema, no lo recuerdo. ¿Alguien me lo puede aclarar, por favor? Concejal Iturrieta, ¿todas las alcaldías de Chile que tuvieron este problema son culpables? ¿A todas les vamos a pasar la cuenta o solamente la de Valparaíso? Entonces, tendríamos que hablar con todas las municipalidades que fueron estafadas por estos tipos. Como concejales debimos tener un rol fiscalizador, hagamos nuestro mea culpa. Usted es el concejal encargado de emergencia, de turismo, turismo y emergencia, yo creo que hubiera sido la dupla perfecta para hacer una comisión mixta y haber podido fiscalizar que estos fuegos artificiales llegaran a buen término, pero no fue así. Muchas gracias, señor presidente, esa es mi palabra. Muchas gracias, concejala Sánchez. Concejala Lisa Zuniga, adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, a todos, aun cuando el tema es bastante espinudo y la verdad es que las circunstancias incluso son hasta sórdidas porque creo que la cronología de los hechos en la prensa es una y la cronología de los hechos que nosotros conocemos de parte de lo que nos tocó votar es bastante distinta y lo cual demuestra fehacientemente de que la defraudación de la empresa es de tal nivel porque efectivamente cuando se dice que en diciembre del año 2021 la empresa fue notificada en esta situación quiere decir que concurrió a la licitación a sabiendas de que estaba cometiendo un delito y que incluso el hecho de contar con más recursos porque al final de cuentas el ocupar los fuegos almacenados que ya los había hecho anteriormente en otros lados incluso no solamente en esta comuna indudablemente significa pingüe negocio para la empresa lo cual demuestra el tipo de estado que tenemos y este neoliberalismo asfixiante que provoca que sucedan y se susciten estos hechos yo quiero decir también que tal como lo señalé en el consejo último previo al año nuevo creo que también hay una responsabilidad ineludible y que por lo tanto se debiera pedir las investigaciones correspondientes al interior del ejército particularmente de la dirección general de movilización nacional porque el hecho de notificar a la empresa y de no notificar a los municipios correspondientes indudablemente es una falta grave y por lo tanto también tienen que hacerse las investigaciones correspondientes allí además de todas estas medidas que se toman en contra de la empresa porque la empresa defraudó al municipio de Valparaíso a los habitantes de Valparaíso porque no es solamente al sector hotelero gastronómico sino que incluso a los vecinos y vecinas que en cierta forma viven también de esos días de Año Nuevo arrendando sus balcones incluso el comercio ambulante que también hace esos días producto de la gran cantidad de turistas que concurren a nuestro puerto provoca que ellos tengan indudablemente algún tipo de ganancia por lo tanto creo que lo central aquí es que no se puede seguir permitiendo que las empresas hagan lo que quieran yo bastantes veces lo he manifestado en este consejo respecto de varias empresas es Val Chilquinta no se han tomado las medidas correctivas pasa ahora con esta otra empresa en un país capitalista desarrollado eso no podría ocurrir porque tendrían que las empresas pagar pagar los daños patrimoniales y aquí se le acepta y además incluso se incurre por ejemplo en ciertas venganzas de tipo o vendetas políticas en circunstancia de que aquí lo de fondo es que no podemos seguir aceptando este capitalismo asfixiante que impide que por ejemplo podamos gozar en forma digna de un espectáculo pirotécnico y poder contar con las medidas de seguridad porque quiero decir también que efectivamente el hecho de que se hable del último periodo después de hecha la licitación y del mes de diciembre la verdad es que yo en ese sentido discrepo también porque efectivamente creo que quienes toman la responsabilidad de suspenderlo lo hacen también porque las responsabilidades administrativas que conlleva por ejemplo haberlo autorizado a última hora indudablemente son altas pero creo también y que es necesario investigar y es necesario también legislar al respecto porque también es cierto que este tema de que partimos con el hecho de que son dos años porque en definitiva el vencimiento es un vencimiento de tipo administrativo yo hasta ahora tengo mis dudas si los fuegos estaban vencidos o no porque efectivamente en la práctica estamos hablando de que la última versión que se entrega fue la entregada respecto de la inspección a las bodegas el tema del almacenaje pero el testeo correspondiente incluso quedó como bastante en el aire respecto de que se seguiría desarrollando posterior al año nuevo entonces creo que ahí hay una hay un vacío en el tema legal que indudablemente se tiene que ver porque además es un daño no solamente al municipio del paraíso es a los municipios de Chile en la práctica creo que hasta la asociación chilena de municipalidades debiera tomar cartas en el asunto porque son varios municipios del país que se vieron envueltos en esta situación y que tuvieron que suspender sus juegos artificiales o espectáculos pirotécnicos independientemente de la postura que se tenga frente a los juegos pirotécnicos y que es legítimo de parte de los habitantes de las distintas ciudades pero la verdad es que todos se vieron también involucrados en este tremendo daño patrimonial sufrido en una época que es particularmente dura y difícil en términos económicos por eso creo que todas las acciones que se desarrollen en el ámbito judicial o administrativo se tienen que hacer como corresponde a ese respecto yo estoy absolutamente de acuerdo con estas medidas que se tomen presidente porque creo que se tienen que seguir desarrollando pero además hacer las otras investigaciones que creo que corresponden también sobre todo al interior del ejército de Chile gracias muchas gracias concejala concejal Daniel Morales y concejal Vladimir Valenzuela adelante Daniel hola hola se escucha se escucha ya perfecto no mira bueno suman muchas de las palabras de los concejales respecto a a lo frustrante que ha sido para todo el comercio y toda la ciudadanía contar con los fuegos artificiales ya que después de dos años de pandemia estarán muy esperados por el mundo entero digamos en distintas ciudades fueron el espectáculo más grande que hubo en décadas pero yo quiero meterme a lo que dije en el consejo pasado que tenía que ver con que la cuesta en duda de la realización de los fuegos artificiales conllevaba otras actividades como era la fiesta más grande de Chile y después lo que la contratación del espectáculo de luces y otras cosas digamos porque yo en el consejo anterior solicité en la sesión del consejo anterior la última del año pasado solicité que se me tratara en el informe fundado para la contratación directa bajo causal de urgente licitación servicio y producción integral de año nuevo porque nosotros hemos probado de los 150 millones de pesos 90 y porque habían quedado fuera los puntos 8 y 9 que consistían en la contratación de artistas logísticas de alojamiento traslado y se me contestó que se me iba a responder a través de un correo el cual no llegó entonces yo quería solicitar que se me respondiera eso y a la vez cuáles fueron las medidas concretas que tomaron ante la ausencia de fuegos artificiales contratación del juego de luces el mapping y una serie de otros de otros servicios los cuales también andan dando vuelta en la opinión pública qué pasó ahí con los títulos directos entonces sería bueno que nosotros como concejales no a mí sino que a todos no llegara el informe de ese tema eso y con respecto a lo otro me sumo a lo que a lo que se quiera ejecutar como municipio a quienes resultan responsables a la empresa en fin a lo que leyó el director jurídico por supuesto que apoyo a lo que venga en beneficio de el paraíso gracias gracias consejal consejal Vladimir Valenzuela ahí sí buenas tardes presidenta consejales consejales funcionarios directores porteña y porteños o sea definir la actividad de año nuevo y el impacto que tiene en la ciudad en la tradición en los cerros ciudadano es muy difícil describir yo creo que es parte de una de una de una cotidianeidad de una fiesta de un festejo de una multitud la fiesta más grande de nuestra ciudad y evidentemente no su no realización es un impacto de todo tipo no solo económico emotivo y evidentemente acá ante un hecho de tanta envergadura ha habido de todo tipo de información el Mercurio ha dado nota de ello la segunda ha aparecido la prensa nacional y hemos estado más que atentos a la información y a a cómo se ha manejado la información también y yo creo que como consejales y consejales nos corresponde ser riguroso en la información muy riguroso la dirección general de movilización nacional es la instancia la única instancia responsable de de visar autorizar la existencia de los fuegos artificiales no hay otra no es no hay otra y esa instancia entregó un informe entregó un informe de certificación de control 3.040 4042 73 666 donde indica que se hace se hacen chequeos a los fuegos correspondientes y se definen nueve ítems nueve checklists y de esos nueve solo uno fue no procedente que es almacenamiento de los fuegos correspondientes entonces saquemos desmitifiquemos el tema del concepto de si los fuegos funcionaban o no el criterio que tomó la dirección generando la DGMN fue rechazar mediante un oficio que fue muy breve la existencia o la ocupación de los fuegos tomando en consideración esa condición de almacenaje de los fuegos y además el coronel subrogante y director general de movilización nacional don Víctor Riffo Alanda en una minuta del 16 de diciembre expone distintos temas respecto a la empresa en cuestión y muy importante en el punto 11 de esa minuta donde indica que se puede evidenciar que la empresa pilotecnia SPA actuó en todo momento de mala fe no informando a las autoridades correspondientes de las municipalidades de Viña del Mar y Valparaíso que sus elementos se encontraban vencidos por legislación no por el plazo técnico del producto que mantenían orden de destruir omitiendo esta información en los procesos visitatorios en que participó y se los adjudicó este punto es clave para entender el proceso 21 municipios de nuestro país 21 municipios de nuestro país recurren a los fuegos artificiales de año nuevo y esta vez 6 adjudicaron ¿a qué empresas? 3 o 4 no hay más 3 o 4 que además al parecer con información que se está recolectando se ponen de acuerdo en uno participan en un sector otra en otra comuna otra en otra comuna y adjudican y la empresa Politecnia es la misma empresa que ha adjudicado décadas en nuestra ciudad décadas no es una empresa nueva es una empresa que ha estado por años creciendo esa labor y ese servicio y yo creo que es importante definir eso porque en resumidas cuentas hoy día las autoridades políticas como nosotros y otros más ejemplo el senador Kenneth Pugh el senador Francisco Chaguán la diputada Camila Flores ofician ofician a la ministra de defensa Maya Fernández su preocupación su preocupación ante no ante no la realización de los fuegos entonces tenemos en la derecha tenemos dos dos posiciones los que buscan y solicitan respuesta ante una situación que afecta a muchos y a los que critican sin poca justificación que hoy tenemos acá en el consejo entonces ¿cómo avanzamos? ¿cómo avanzamos en una situación que es crítica que afectó no solamente a ciudadanos ciudadanos afectó a las empresas autobismas los hoteles afectó a la economía local creo que las propuestas que está dando la alcandía y y el presidente respecto a terminación anticipada del contrato hacer efectiva la boleta de garantía hacer efectiva la multa los daños y perjuicios son totalmente reales y estoy de acuerdo con esa situación ¿ya? y lo que hay que plantear acá también es el efecto el efecto que esta situación conlleva a la economía local yo espero y lo digo así que el gobierno y administra que están que administra defensa que en un minuto hizo un punto de prensa con ministro de economía con ministro de interior con ministra de trabajo también tengo una posición de postura positiva y propositiva respecto a cómo vamos a resolver la situación crítica del comercio y esperamos que los próximos meses hayan respuestas efectivas y concretas de poder subsanar y resolver la situación que tan afectada ha salido el comercio local y en esa línea yo voy a estar orientado y espero obviamente que nosotros como consejo podamos avanzar también en propuestas de incentivos de fondos de recursos que permitan resolver la situación de crisis que ha salido tan afectada por la no realización de los fuegos Gracias concejal ¿algún otro concejal consejala de los que no ha hablado quiere decir algo más? ¿concejal Aguilar consejala? Primero estamos dándole las palabras a los concejales después vamos a intervenir para hacer las votaciones entonces si quieren plantear alguna pregunta están en su derecho a poder hacerlo Bueno ¿concejal? Gracias alcalde Buenas tardes a todos los concejales a los vecinos que nos están viendo y que también se angustiaron el 31 por la noche al ver que se hacía realidad la amenaza que había allá que era muy posible esta amenaza venía por parte del Mercurio que era muy posible que tuviese un muy mal año nuevo y así que un saludo para todos ellos yo he escuchado atentamente y creo que está muy claro todas las exposiciones que se han hecho creo que han sido muy 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 importantes están clarificando mucho más la situación del trasfondo que tiene todo esto porque esto no fue algo que vino a aparecer así como así creo que más de 40 años de años nuevos es la primera vez que ocurre una cosa tan tremenda y patética en nuestro puerto de Valparaíso y justo tuvo que ocurrir ahora en estos periodos en que la alcaldía de Diña y de Valparaíso son de parte digamos del gobierno aquí hay un trasfondo que va más allá de que si los fuegos cumplían o no cumplían con los plazos pertinentes o que estaban en malas condiciones como para ser usados yo creo que aquí hubo una un hay hay un trasfondo político en esto hay algo muy muy grave y y es lo que se acostumbra normalmente en estos casos donde hay el país está convulsionado y hay una hay una lucha hay una lucha en contra y a favor del gobierno en contra y a favor de los municipios en contra y a favor de estos consejos como los nuestros o de de las caldes es lo que estamos apreciando es lo que se ve y es lo que está sucediendo lamento que haya ocurrido en este periodo en que nos correspondió a nosotros estar acá en el consejo estoy totalmente de acuerdo con con el camino a seguir que ha planteado tanto el alcalde como el jurídico y esperamos esperamos que la ciudadanía vaya también un poco más allá porque esta vez ocurrió que hasta esas personas que siempre se opusieron a que hubiesen juegos fuegos artificiales esta vez sentían que no hubieran fuegos artificiales y que no era el culpable el consejo municipal y el alcalde entonces aquí hay un hay un hay un trasfondo bastante feo así que eso eso no más gracias gracias concejal concejala nieto muchas gracias presidente muy buenas tardes a todos y todas las presentes para mí el tema de los fuegos artificiales yo creo que es súper relevante ser muy tajante en que aquí hubo una responsabilidad ineludible por parte de la empresa sin querer ser reiterativa porque eso ya se ha expresado por todos la y los concejales la empresa estaba en conocimiento de que efectivamente no estaba cumplimiento no estaba en cumplimiento la normativa nacional y también estaba en conocimiento que la forma de almacenar los fuegos artificiales en container marítimo no era la forma más idónea de asegurar que el show saliera bien y que no hubiera afectación de vidas humanas yo creo que partimos de esa base esa es la base el responsable acá es la empresa pero yo también creo que compartiendo la altura de mira de la intervención de la concejala Alicia Zúñiga creo que también es necesario cuestionarnos tanto nosotras como concejalas como también la administración qué aspectos debemos mejorar en torno a las licitaciones y yo lo quiero plantear de esa manera nosotros vemos acá y nosotras vemos licitaciones muy seguido y yo volví a revisar los antecedentes de la licitación las bases de la licitación y en verdad solo confiamos en que la empresa emitió un pronunciamiento de que cumplía y una certificación de que cumplía con la normativa vigente nacional y que inclusive acompañó el certificado del fabricante en el cual se indicaba que cumplía con la normativa ISO pero confiamos en la palabra de una empresa que había tenido el mismo problema en el año 2021 y en el que la dirección general de movilidad nacional había indicado que era necesario hacerse cargo de esa merma o destruirla inclusive posteriormente ha sido la posibilidad de exportar esos fuegos artificiales entonces yo creo que es muy relevante que podamos no solamente confiar en lo que la empresa dice cuando se presentan los antecedentes de la licitación sino también haber pedido el certificado de la dirección general que era la competente para decir que se cumplía con la normativa y yo creo que ahí es donde faltó haber acompañado esa certificación esa certificación que al final del día es la que habilita poder tener el show pirotécnico y yo quiero plantearlo de esa manera porque independientemente de que la empresa sea la responsable principal y que por cierto este consejo municipal apoya las medidas tendientes a el término del contrato establecer las multas y buscar tanto responsabilidad civil contractual como una responsabilidad penal también es necesario ver cómo podemos mejorar los procesos administrativos no solamente en esta municipalidad sino que en todas las municipalidades entonces yo creo que también es muy valorable decir que acá se podría haber hecho mejor en este punto porque igual creo que es relevante que tener como antecedentes sobre la mesa que esta empresa para el show pirotécnico del 2021 al 2022 pasó por exactamente el mismo proceso con la única diferencia que ya ahí se había hecho una advertencia de que no se podía utilizar esos fuegos de artificio y también concuerdo mucho con que la dirección general de movilidad nacional debió haber informado también que la empresa no había cumplido con aquello que se le dictaminó y ahí entonces creo también que hay un rol de coordinación que no se cumplió por parte de una dirección comandada por la fuerza de orden y seguridad de este país y creo también que es importante buscar e indagar esas responsabilidades de carácter administrativo dentro de esta dirección porque fuegos artificiales y shows vamos a seguir teniendo al parecer para los próximos años pero la duda que a mí me convoca es si son tan solo tres o cuatro o cinco empresas con qué empresa vamos en verdad a generar esta contratación ahora bien lo he dicho en otros momentos también desde el momento que se licitaron estos fuegos artificiales desde el momento en que hubo un trato directo el año antepasado del 2021 y ahora lo vuelvo a reiterar también creo que es momento de replantearnos y de ver esto ya la situación está ¿no? y no tuvimos fuegos artificiales no hubo una preparación tampoco para poder sostener la merma los efectos negativos que esto tenía hay pérdidas de muchos millones en el sector hotelero y no solamente hotelero sino que también en la mística que tiene la ciudad de Valparaíso pero también es una oportunidad para plantear ciertas medidas de mitigación porque no olvidemos que los fuegos artificiales generan mucho daño también al medio ambiente a otros seres sintientes que nos acompañan como las mascotas pero sobre todo a los niños niñas y personas que son del espectro autista estamos avanzando en un centro comunal de autismo pero no estamos pensando en medidas de mitigación cuando pensamos en una fiesta que es característica de la ciudad y pensamos en 25 minutos de show de fuegos artificiales cuando sabemos la situación de falta de diagnóstico de muchas personas que ni siquiera hoy día saben que son del trastorno del espectro autista entonces yo también quiero dejar planteada no quiero perder la oportunidad de dejar planteada esa temática para también cómo vamos a prepararnos con el debido tiempo y habiendo aprendido esta experiencia porque la gracia de decir acá podríamos haberlo hecho mejor sin ser los responsables principales de lo que pasó es poder ver cómo mejoramos y generar aprendizajes institucionales más allá de las responsabilidades individuales por ahí me quedo presidente gracias muchas gracias concejala es que pasa que la idea era que solamente se pudieran referir una sola vez pero si no le voy a dar tener que dar derecho a todo entonces si usted me pide la palabra tiene su derecho brevemente por favor adelante no se enoje bueno yo creo que no tenemos que terminar tan o sea ya sabemos los caminos que tenemos que seguir con esta problemática pero no puedo terminar sin reconocer algo que también se cuestionó tanto que fueron las fiestas de los tres días y a mí me parece y lo traigo a colación ahora porque creo que fue realmente a ver los tres días fueron de una calidad impresionante 31 minutos impresionante los 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 comentarios recibidos de esta fiesta han sido pero de lo mejor de verdad o sea la gente fue un consuelo para la gente la gente se consoló de no tener los juegos porque estaban en una fiesta que realmente fue lindísima los tres días fueron familiares no hubo desórdenes que era lo que tanto se temía antes de de la fiesta y creo que a la vez eso también pudo mitigar un poco el comercio y poder tener ciertas ganancias así que en eso un reconocimiento a este a este a este espacio de fiesta y yo creo que las confianzas deben fortalecerse durante este año eso muchas gracias muchas gracias la concejala ejerció su segundo derecho opinar no sé si alguien quiere ejercer ese mismo derecho ya vamos a entonces a intervenir el concejala suena suena allá me corresponde. Yo quiero decir que el concejal Dante, como que la responsabilidad la tiene el municipio, entonces los otros municipios también tienen responsabilidad, a donde nos vieron fuego, nos fiscalizaron entonces, no entiendo, porque la responsabilidad era de las marinas o la ministra de defensa que tenía que estar ahí. Y yo creo que acá no es que apoye. Me estoy refiriendo a todas las municipalidades que nos tuvieron fuego, los que pasó lo mismo a nosotros. Así que quiero ver eso y que lo voy a repetir de nuevo. Porque el diputado Celi sabía antes que los alcaldes, porque él nos lo comunicó a los alcaldes de la región. Entonces, hay culpas también de la derecha. Nos aceptan que están perdidos y que estamos luchando por los seres humanos en todas las regiones o comunas para que se termine este... Ay, no quiero anunciar nada. Porque, miren, atacan al gobierno. No lo dejan trabajar. No dejan trabajar a las municipalidades que apoyan al alcalviendo y no quieren nada. Entonces, que es... ¿qué es? ¿Qué pasa ahí, por? Chaguán. Habla y habla. El diputado también, por. Que vayan a la cerra donde fue el incendio, que nunca se acercaron. Con todas las platas que ganan, ahí habían apoyado las personas del mar, que se carmano. Y eso es, alcalde. Gracias, concejala. ¿Alguien más quiere ejercer por segunda vez la palabra? Ya. Vamos a responder algunas cosas que surgieron como preguntas. Y luego me gustaría someter a voto político, porque en estricto rigor la facultad administrativa para poner fin al contrato es de la alcaldía, pero nuestra idea es invitar al Consejo también a ser parte de esta decisión. Así como fuimos parte de la decisión de adjudicar, la idea es que terminemos el contrato de la misma forma. Aquellos que se quieran, evidentemente, sumar a un acuerdo de esas características para poder, de esa forma, dar cerrado por el Consejo. Hay cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la evaluación sobre la fiesta y sobre las actividades de año nuevo que señaló la concejala Llorente y el concejal Morales, que los vamos a tratar en otro consejo, en las comisiones respectivas, informar los gastos que se realizaron, el impacto de las actividades, tanto las actividades lumínicas como la actividad de la Plaza Sotomayor, pero esas harinas de otro costal, pero evidentemente gustosos de compartir con los concejales nuestro informe sobre esas actividades. Primero va a aclarar un punto el director de asesoría jurídica, Nicolás Humán, y posteriormente otro punto el administrador municipal, Daniel Ramírez. Nicolás, por favor. Gracias, alcalde. Me voy a referir muy brevemente al tema de la garantía de fiel cumplimiento del monto. La garantía de fiel cumplimiento estaba en las bases, en el primer decreto alcaldicio que aprobó la base administrativa, que es el decreto alcaldicio 2206 de 15 de julio de 2022, estaba establecido en un 10% del valor total del contrato. Luego hay una etapa dentro del proceso licitatorio, que es la etapa de preguntas y aclaraciones, donde todos los proveedores, de manera secreta en su nombre, pero pública en las respuestas, tienen derecho a formular preguntas y aclaraciones. Ahí se formularon una gran cantidad de preguntas que dieron origen posteriormente al decreto alcaldicio 2525 del año 8 de agosto de 2022. En este decreto, conforme a lo dispuesto en la cláusula número 9 de las bases administrativas, que permite aclarar, modificar o rectificar las bases hasta antes del cierre de la recepción de las ofertas, se hicieron 9 modificaciones, 9 en total, modificaciones a las bases administrativas, evidentemente antes que terminar el cierre de recepción de las ofertas, por lo tanto las bases quedaron estipuladas en igualdad de condiciones para todos los oferentes. Y en este decreto, una de las nueve modificaciones fue la reducción del monto del 10% al 5% del monto total contratado, con el objeto de permitir la participación de la mayor cantidad de oferentes posibles, y no sólo de oferentes que tuvieran un capital que les permitiera poder solventar el monto total de la garantía exigida en el contrato. ¿Y esto por qué? Porque en la misma etapa de preguntas y aclaraciones fueron tan la cantidad de preguntas y reclamos que se formularon por el valor total o el monto exigido de la boleta de garantía, que se decidió por la comisión de bases bajar el monto para permitir, como bien decía, la mayor participación de los oferentes. Por lo tanto, no es que se haya rectificado o modificado el monto total, el monto de la garantía de fiel cumplimiento con posterioridad a la adjudicación del contrato, sino que siempre la garantía fue de un 5% del valor total contratado, según da cuenta el decreto 2525 del 8 de agosto de 2022. ¿Qué ocurre con el decreto 3351 del 11 de octubre de 2022? Ese decreto es posterior a la adjudicación y es un decreto rectificatorio, porque hubo un error de digitación, ese decreto tomó en cuenta el decreto original que establecía la garantía del 10% y no el decreto 2525 que lo modificó posteriormente, se advirtió ese error, que son errores de digitación de normal ocurrencia, e inmediatamente se rectificó para poder ajustarlo a las condiciones establecidas y publicadas en el portal de compras públicas. Todos los decretos, alcalde, con estos términos, el 2206, el 2525, el decreto adjudicatorio 3162 y el decreto rectificatorio 3355, están todos publicados en el portal de mercado público con el ID de la licitación, se pueden observar por todos y se da cuenta del orden consecuencial de estos decretos y cómo fueron dictándose para total claridad y transparencia de la situación, alcalde. Muchas gracias por la aclaración, no siempre es bueno seguir lo que dice Twitter. Nunca es bueno seguir lo que dice Twitter. Sí, hay malos tuiteros. Sí, por las fechas son las que dice el director de la Asesoría Jurídica, es cosa de revisar los decretos, que además, que cualquiera que los quiera revisar puede hacerlo en los portales de transparencia del municipio de Valparaíche. Exactamente. Ahí están todas las preguntas, las respuestas, las peticiones, para no decir que aquí la licitación está mal hecha o que se cambió a última hora, que esas cosas son fáciles de instalarlas y generan un daño a la fe pública del proceso, cuando en este caso no fue así. Entonces, pero bueno, de mentirosos está lleno el suelo de Twitter. Adelante, por favor, consej... A mi echador, Daniel Ramírez. Buenas tardes, consejales, consejales, la gente que nos está mirando en el streaming, estoy un poquito tomado de la garganta, así que voy a tratar de reducir mi intervención. Bueno, desde la administración municipal y desde el rol que me toca a mí encabezar en esta alcaldía, yo puedo decir que nosotros tenemos la convicción total que todo el proceso se llevó conforme a ley, que los equipos de trabajo que estuvieron detrás de esto fueron bastantes. Nosotros comenzamos un comité de año nuevo, si ustedes gustan me pueden pedir la acta, también no hay problema, el 31 de marzo de este año, donde no lo eche de menos, consejal Dante, porque el encargado anterior participó con nosotros hasta junio del año pasado, hasta el 2022, incluso fue parte íntegra del comité que elaboró las bases técnicas y administrativas del llamado a licitación. Por lo tanto, quiero decir que el encargado anterior estuvo en el proceso técnico de elaboración de las bases técnicas y administrativas de los procesos de licitación y obviamente que se tomó en consideración la experiencia que él tuvo en los anteriores momentos de licitación para llevar a cabo este proceso, no se desconoce la experiencia de los funcionarios y funcionarios de carrera que han estado involucrados en procesos de licitación de este tipo. Yo quiero aclarar un par de cosas, se habla de importación, de internación, de fuegos que estaban en lugar, que es LOICA, que es la sexta región, pero los fuegos artificiales podrían venir de cualquier parte del mundo, incluso un proveedor de Chile podría haber comprado a otro proveedor de Chile los fuegos artificiales en el país. Lo que hicimos nosotros en función de poder despejar ya la logística y la operatividad del año nuevo es que el 29 de noviembre yo le solicité, yo mismo como administrador municipal le solicité al proveedor los documentos que acreditaran que los fuegos artificiales se encontraban en óptimas condiciones de parte de la Dirección General de Movilización para ir y concurrir a la reunión de la Capitanía de Puerto que teníamos el 1 de diciembre. En esa oportunidad me encontraba con el director de asesoría jurídica, conversamos telefónicamente con él, nos comentó que no iba a enviar los documentos vía correo electrónico durante la tarde, documentos que no llegaron y ese mismo día, al no llegar los documentos, lo citamos a una reunión al día siguiente, a las 8 y media de la mañana, a la Administración Municipal, donde él nos comenta del problema de los fuegos artificiales. Se hizo con un mes de antelación, con el tiempo requerido para un proceso de estas características, él podría, sigo insistiendo, podría haber comprado cualquier persona, no necesariamente tiene que internar desde afuera, no necesariamente porque Mario igual y Pachi igual, que eran los proveedores españoles que traían desde España, traían todos los años desde España, un proveedor lo va a hacer de esa forma. Y ahí es donde se deriva esta confusión que hay 2021-2022. El 2020-2021 no se celebran los fuegos artificiales porque el Intendente Regional, como el 26 de diciembre, saca un decreto que suspende los fuegos artificiales a propósito de la pandemia. Pero los fuegos artificiales nosotros tuvimos que pagarlos de igual forma porque no es atribuible al proveedor que los fuegos artificiales no se hayan lanzado hace años, sino que más bien fue un decreto presidencial que indica que los fuegos no se realizan ni aquí ni en ninguna parte de Chile tampoco. Por lo tanto, ahí lo que se calculó es cuánto debíamos pagarle al proveedor por los fuegos artificiales y por las gestiones que había hecho hasta ese momento para el tema del lanzamiento y se le pagó cercano al 90% de lo que el contrato decía. Por lo tanto, en esa oportunidad lo que sucedió es que el municipio se hace de los fuegos artificiales, nos hicimos propietarios de ese lote de fuegos artificiales que son aproximadamente 10.100 fuegos artificiales de distinto calibre. Incluso tuvimos muchas complejidades para el año 2021 tener un lugar donde guardarlos, que fuera el mismo lugar, en los mismos containers, en el mismo espacio. Y lo que hizo el municipio de Valparaíso fue pedirle a la Dirección General de Movilización que recertificara los fuegos que eran propiedad del municipio de Valparaíso. Y lo que se le paga al proveedor ese año es solamente la técnica de lanzamiento, traer a los técnicos y quien lanza los fuegos artificiales es la empresa Pirotecnia. Y aquí termino con esto porque nos han dicho bastante como que la empresa no era una empresa de recorrido o que no tenía la experiencia suficiente. La empresa Pirotecnia es la que ha lanzado históricamente los fuegos artificiales, no solamente en Valparaíso, sino a lo largo de todo Chile. Estamos hablando de que ellos para la oferta que presentaron, presentaron más de 10.700 millones de pesos en contrato a lo largo de varios municipios de Chile. Y es ahí cuando yo también quiero comentar que cuando nosotros concurrimos a la reunión y ya con esto acabo el 13 de diciembre y le preguntamos a la Dirección General de Movilización por otros proveedores que pudieran tener capacidad, ellos nos dijeron que todos los proveedores se encontraban bloqueados. Por lo tanto no es solo Pirotecnia, es Hong Kong Rengo y todas las empresas de pirotecnia del país están bloqueadas para hacer un show pirotécnico de estas características. Y ahí es donde nos primó desde mi perspectiva el principio de coordinación de las instituciones del Estado, la ley 18.575 que dice cuando una institución se entera de algo que podría afectar a otra tiene el deber y la obligación de informarle. Y a nosotros nadie nos informó de aquello, incluso el director regional de Sernatur, incluso el diputado de Rementería que tuvo una reunión el 9 de noviembre con la Dirección General de Movilización a la cual nosotros no nos enteramos. Así que por ahí, si nosotros tenemos la convicción que hicimos las cosas como corresponde, yo agradecer a los equipos municipales que han estado detrás de este proceso, y no solamente el proceso de aire, como lo llamamos nosotros, sino que también de la fiesta del 29, 30 y 31, que nadie lo ha dicho, pero que fue un espectáculo que salió bastante bien y que no dejó ninguna consecuencia de limpieza, ni de orden, ni de seguridad. Así que en ese sentido, el consuelo que nos queda es que por lo menos las actividades que se prepararon fueron buenas actividades. Por ahí me quedo, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, Nicolás, por las aclaraciones. De hecho, eso último que usted menciona respecto a lo de, en estricto recuerdo, es el 10 de noviembre, no 9, la reunión, incluso estaba presente en esa reunión, que fue una minuta que divulgó la Dirección General de Movilización Nacional días después. Estaba presente el director regional de Cernatur, estaba presente el diputado que usted hace mención, y además estaba presente el jefe de gabinete de, creo que de la ministra de Defensa, creo que, algo así. Entonces, bueno, más allá de eso, evidentemente, cuando, o sea, si los fuegos artificiales se hubiesen suspendido, no sé, un mes antes, ya. Está bien, pero se suspendieron dos días antes. Eso da para pensar muchas cosas. Pero eso evidentemente queda en el campo de las convicciones que cada quien puede hacerse a partir de la lectura de los hechos y de cómo se vincularon a esta situación parlamentario, instituciones del gobierno nacional, los militares, el municipio, etc. Se puede decir mucho, pero claramente es muy raro, muy extraño que dos días antes de la fiesta se haya tomado esta decisión. Una de las cosas que nosotros pedimos cuando comenzamos a hacer estas gestiones a partir de los hechos que relata el administrador, era que no nos dejaran sin margen de acción, era que si efectivamente no iban a permitir que los fuegos artificiales se pudieran lanzar, que no nos dejaran sin margen de acción, que no nos dejaran sin posibilidad de buscar alternativas, que no nos dejaran sin posibilidad de avisar cómo corresponde. Y aquí se dejó actuar. Miren, la recertificación que se realizó en el lanzamiento anterior tiene como fecha 15 de diciembre. Nosotros pedimos la recertificación a la Dirección General de Movilización Nacional el 6 de diciembre. Se demoraron tres días en hacer la recertificación. Entonces, pero bueno, yo pienso, y eso es la experiencia personal que he ido desarrollando a lo largo de estos años como alcalde de esta hermosa e indómita ciudad que nos apasiona tanto, que toda situación de conflicto es una oportunidad. Así lo veo yo. Es una oportunidad y quiero decirles que una de las cosas que hemos hecho con mucha fuerza durante estos días es recoger la preocupación que ustedes nos han comentado vinculada a cómo nos relacionamos con la economía local y con el turismo. No es la oportunidad para poder contarles, pero sí decirles que hemos tenido varias reuniones tanto con todos los gremios como con gremios en particular, particularmente de aquellos que más se afectaron por esta suspensión para apoyarnos. Es muy probable que esa cuenta la podamos dar en el próximo consejo de la próxima semana, porque ya vamos a haber acabado todos los acuerdos y las decisiones de cómo vamos a apoyar. Estamos viendo las viabilidades administrativas, financieras y jurídicas para también presentarles a ustedes el plan. Y que ustedes también nos puedan dar sus sugerencias. Tenemos una tremenda cartelera para el verano. Tenemos una cartelera muy potente para el verano con actividades en enero y febrero que van a dar que hablar en la ciudad. Por tanto, estoy más que convencido de que la temporada estival en nuestra ciudad puede ser muy buena, muy positiva. El mismo primero de enero, cuando ya no habíamos lanzado los fuegos, teníamos en la Bahía del Paraíso un crucero donde casi 3.000 turistas subieron, 3.000 turistas bajaron. Van a venir más cruceros durante el verano. Tenemos muchas cosas que aportarle a la ciudad. O sea, cuando se pone malo el tiempo, uno le pone buena cara a la cuestión. Y esa es nuestra, creo yo, nuestra tarea. Entonces, creo que la situación de crisis que hemos vivido es una oportunidad, es una oportunidad para darle un reimpulso al turismo y va a ser una oportunidad también para repensar la fiesta de Año Nuevo. Creo que es una oportunidad también, como han dicho varios concejales y concejala, de ver cómo innovamos en la fiesta de Año Nuevo. El espectáculo de luces fue focalizado, fue hermoso en las áreas donde se desarrolló. La gente lo pasó chancho, la que estuvo ahí en... O la pasó muy bien, perdón. La que estuvo en Vixmar, la que estuvo en Barón, la que estuvo en Litre, en Cerro La Cruz, la que estuvo en el Palacio Baurisa, disfrutó mucho la innovación que produjo. Evidentemente, no iba a ser un espectáculo del nivel y del impacto que nuestra gran fiesta de fuegos artificiales, no lo iba a ser nunca. Pero bueno, hay que pensar, hay que mirar qué otras posibilidades tenemos, combinar quizás las festividades para que el Año Nuevo en el mar siga siendo una de las grandes actividades de nuestra ciudad. Nos queda todavía como Consejo Municipal varios años nuevos, por lo menos un año nuevo más. Entonces, tenemos la tremenda posibilidad de toda esa buena onda que le queremos imprimir, todo ese optimismo, toda esa frescura que le queremos imprimir a nuestra ciudad a fin de año, mantenerla para que la gente de Valparaíso se recree, lo pase bien con su familia, pero que también sea oportunidad para producir empleo y activar la economía. Entonces, vamos a tener que ver cómo abordamos esos desafíos, y ahí claramente las opiniones que ustedes tienen, las ideas, el cómo realizamos fiestas que recojan las consideraciones aquí expuestas respecto a aquel sector de nuestra población que vive en condiciones espectroautistas y no lo pasa bien, ver cómo hacemos fiestas amigables con el medio ambiente. Evidentemente, todas esas variables vamos a tener que incorporarlas en esta oportunidad que va a tener la ciudad. Pero para tener esa oportunidad, tenemos que tomar una primera decisión que es poner fin al contrato, y a esa decisión les quiero invitar a dar un voto político en los términos que el asesor jurídico del municipio va a dar cuenta. Nicolás, por favor. La propuesta es la siguiente, apoyar el inicio de los procedimientos de término anticipado, aplicación de multas y cobro de garantía del contrato denominado suministro, provisión de material pirotécnico y ejecución, espectáculo de fuego de artificio, año nuevo en el mar, periodo 2022-2023-2024, Valparaíso, Chile, ID 2426-27-LR22. ¿Me explica por qué apoyar? Claro, el alcalde me pide que explique por qué apoyar. En particular, como señaló el alcalde, un acuerdo de carácter político, porque la facultad de poner término anticipado, es una facultad que radica en el jefe superior del servicio, este es un contrato de suministro de material pirotécnico y por lo tanto solamente un acuerdo en ese sentido. Muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Es posible alejarle y el que sea al máximo lo que es la paz actualidad del reino por ciento? ¿Sí? ¿Sí? ¿Previviendo en todo momento las máximas sanciones posibles? ¿Sí? Solamente una precisión jurídica, como aquí se va a iniciar un procedimiento de término anticipado y se va a iniciar un procedimiento de aplicación de multa, me gustaría evitar juicios anticipados de imposición de término o sanciones para efectos que el proveedor al momento de efectuar los descargos no alegue que se le está vulnerando el debido proceso y su derecho a defensa. Por lo tanto, es un mecanismo de resguardo para que este procedimiento pueda terminar bien frente a estos incumplimientos graves que se han cometido y no darle la oportunidad a que se puedan alegar ese tipo de defensa. No sé si se entiende, alcalde. Porque tú puedes... Dices que puede... El proveedor podría decir que lo estamos sancionando antes que se haya iniciado el procedimiento sancionatorio, probablemente tal, de aplicación de multa y término anticipado. Pero podrías agregar, para recoger lo que dice el concejal Iturrieta... Dentro del marco de la paz administrativa. Sí. Y que vamos a actuar en todo momento defendiendo los intereses del municipio... Sí. En esos términos. Sí, sí. ¿Ya? Vale, perfecto. Ya, vamos a incorporar esas dos ideas. Ya, ¿estamos de acuerdo? Usted se obtiene. ¿El resto está de acuerdo? Sí. Ya. Se ha aprobado. Eso. Vamos a invitarlos también, si así gustan, a ejercer las acciones penales y civiles que fueron informadas por parte del administrador, o sea, por parte del director de asesoría jurídica. Y para eso, evidentemente, los invitamos a hacerse parte de esas acciones con sus nombres como concejales. Esa es la invitación que nosotros hacemos. Que básicamente es una acción penal por estafa contra todos aquellos que resulten responsables y la indemnización civil por daños y perjuicios dentro del marco del contrato. ¿Ya? Eso. No, no necesitamos acuerdo. Es solamente la invitación que queremos hacerle, que ojalá todas y todos se puedan sumar a esa acción. La acción penal la vamos a ejercer mañana. Entonces, terminando el consejo, me dicen quienes quieren sumarse a la acción penal por delito de estafa. ¿Ya? Eso. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Consejo Municipal. Gracias, concejal y concejales. Se cierra. Gracias.